Y estar viéndote entre mis sueños rotos Ser en breve Acostumbo ser igual Mi vida pesa si no estás Procura ser ideal Solo en mi mente Pienso que esta vez Me amarás Quisiera estar ahí Como quisiera sonreírte al fin Si estuvieras otra vez Tu nombre se grabaría en mi corazón Pásame Si estuvieras otra vez Todo sería más fácil Más fácil De lo que es Si estuvieras en mi piel Tú eres quien ha sido Mi sueño Estar viéndote Delante Delante De mis sueños rotos Quisiera estar ahí Como quisiera sonreírte al fin Contigo contigo Si estuvieras otra vez Tu nombre se grabaría en mi corazón Pásame Pásame Si estuvieras otra vez Toda vez Todo sería más fácil Más fácil Más fácil De lo que es Si estuvieras en mi piel Tú eres quien necesito Tú eres quien necesito El sueño De mujer Ya no queremos pensarlo Ya no más Extraño Extraño Más fácil Pero Masshvore Más L Si estuvieras otra vez Todo sería más fácil Más fácil de lo que es Si estuvieras en mi piel Tú eres quien necesito Sueño de mujer Si estuvieras otra vez Todo sería más fácil Más fácil de lo que es